El reporte de migración y extranjería indica que 345 personas fueron rechazadas en las dos primeras semanas de marzo aquí en la frontera de Paso Canoas. La segunda zona donde a más personas se les negó el ingreso en nuestro país, solo superado por tablillas en el norte. Sí, la policía de migración mantiene la dinámica de los patrullajes preventivos, de los recorridos y dispositivos interinstitucionales. La dinámica ha sido, digamos, la finalidad es verificar la condición migratoria de las extranjeras, ¿verdad? Las personas extranjeras y se ha mantenido, digamos, ha sido, digamos, un poco, ha estado estable. Esas 345 personas rechazadas del 1 de marzo al 16 de este mes venían de 25 destinos diferentes que fueron Venezuela, Togo, Sudán del Sur, Somalia, Sierra Leona, Senegal, Sudán, Panamá, Pakistán, Nicaragua, Nigeria, Liberia, La India, Haití, Guinea Ecuatorial, desde Gambia, desde Guinea, desde Ghana, Etiopía, Eritrea, Cuba, Colombia, Camerún, Bangladesh y Burkina Faso. De los 345 rechazos registrados por migración y extranjería, durante los primeros 16 días de marzo, un 62% fueron haitianos. A 215 les dijeron que no en paso canoas. Después de los haitianos, los rechazos fueron de cubanos con 31, Togo 17, de nicaragüenses 16 y panameños 11. Sin embargo, sí, también en los operativos interinstitucionales y que realiza esta oficina, hemos también abordado a personas con una condición migratoria irregular. Los datos también arrojaron que durante marzo, la mayoría de personas rechazadas en la frontera de paso canoas fueron hombres, del total que fueron 345 personas, 245 fueron hombres y 100 mujeres. De esas 100 mujeres rechazadas, 68 fueron haitianas, el doble de la cantidad si sumamos el resto de femeninas a las que se les negó el ingreso en paso canoas. Veamos el dato. 32 mujeres de otras nacionalidades y 68 fueron haitianas, el doble. También veamos otros puntos en el sur, donde también se rechazaron personas en este mes. En Zabalito de Cotobrús, un total de 26. 3 de Sierra Leona, 2 de Panamá, 3 nicaragüenses, 1 de Nigeria, 2 de la India, 7 haitianos, 4 cubanos, de Colombia 2 y Bangladesh también 2. Y en Golfito, dos rechazos, uno de Tanzania y otro de Senegal. La frontera de Asia, la frontera de Asia, se mantiene con esa restricción, de que hasta el mes de marzo tiene la misma situación que ha venido llevando en las últimas semanas. Durante enero, en paso canoas, se rechazaron 440 personas y en febrero, 615.